Yo creo que esa lucha debe ser aparte. Yo creo que aquí en Puerto Rico estamos bastante claros de que ya la forma, lo hemos dicho aquí un montón de veces, la forma en que ahora mismo se eligen a los políticos en Puerto Rico debe revisarse y sobre todo porque la fórmula cae en que todavía sigan gobernando los rojos y los azules. Mira, Pedro Pierluisi tiene un 32% de los votos y es gobernador. Nosotros quisiera algún día poder tener el poder político, la credibilidad, el equipo, la reputación para poder nosotros incentarnos y propiciar la legislación para una segunda vuelta, que sería un cambio constitucional. Sí, pero nosotros hasta ahora en el equipo la mayoría favorecemos ese tipo de democracia que es mucho más representativa. Así que nada. Realmente pluralista porque en estas últimas elecciones quedaron todos los partidos inscritos. Hay un ánimo por parte del pueblo de que existe una democracia pluralista, pero la constitución no nos permite. Y precisamente yo lo he dicho aquí, lo de la segunda vuelta y un montón de cosas más que se deberían hacer a nivel constitucional precisamente para darnos esa pluralidad en la política puertorriqueña. Y como tú bien dices, las pasadas elecciones fueron las, de hecho, fueron las primeras que nos dan la evidencia más clara de que ya estamos necesitándolo. ¿Por qué? Porque el gobernador Pierluisi ganó con 31% de los votos. Que cuando tú vienes a sumar los votos que no votaron ni por rojo ni por azul, es mayor que ese 31%. Exacto. Eso nunca en la historia había pasado en Puerto Rico. No. Y que también es difícil gobernar, aun si fuera el mejor gobernador del mundo. Este, no, pero somos, es difícil gobernar cuando el 70% del pueblo no votó por ti. Exacto. No tienes este mandato. No tienes credibilidad, no tienes confianza del pueblo, no tienes, es bien difícil que le conviene hasta a los mismos gobernadores. Claro. Sí, porque le daría un mandato real de que tiene el 50 más uno. Este, eso lo haría una segunda vuelta. Ahora mismo, pues, 32% votaron por ti y de ese 31% fueron a votar el 50% de los electores. O sea, que tampoco tienes el mandato porque hubo una parte que dijo, no, no confío tanto en el sistema que ni voy a ir a votar. Así que, imagínate la poca credibilidad que tiene el sistema ahora mismo. Y además de eso, estamos viendo ocho legisladores en la ley, o sea, que no son rojos ni azules, que no son de feminismo. Que eso tampoco en la historia de Puerto Rico se había visto un número tan grande. Y eso también ha sido, ¿verdad?, lo que ha propiciado un terreno fértil para que algo como Somos Más dé fruto en raíces y tenga, ¿verdad?, sea efectivo. Exacto. Esa pluralidad. Algo que a mí también me gusta mucho de Somos Más de lo que ustedes hacen es su manera de comunicarse. de la manera que ustedes llevan su mensaje porque es, y no es criticando a los otros, hay distintas maneras de llevar el mensaje. Todas son válidas, todas son necesarias, algunos, ¿verdad?, sirven distintos propósitos. Pero me gusta esa manera que ustedes siempre han llevado, que no es mi instinto. Yo me acuerdo cuando estaba en las reuniones y era como que no, pero como que es bien importante llevar como ese mensaje de cambio en un lenguaje un poco más, ¿cómo se diría?, como que más formal también, no como que complejo así académico, pero que esta cosa como que más moderada en la manera de llevar el mensaje. Tú sabes, igual impresionando un cambio, pero como que, no sé si puedes hablar de eso un poco, este, siempre es algo que he admirado mucho. O sea, básicamente hay una gran diferencia entre Somos Más y No Tenemos Miedo y Juntos Somos Más. ¿Verdad?, son dos mensajes bien similares que vienen desde el mismo coraje, que vienen desde el mismo anhelo, que vienen desde el mismo, la misma preocupación por la situación de Puerto Rico, pero con dos tonos totalmente diferentes. Y estamos muy conscientes de eso. Al igual que dice Andrés, no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, pero nuestra forma de comunicar y operar es construir lo que queremos. Construir lo que queremos. Hay cosas que, ¿verdad?, por eso es que vale más luchar por una buena gobernanza que criticar y atacar una corrupción. Por eso es que proveemos soluciones. No estamos buscando derribar personas corruptas, estamos buscando traer una solución que va a garantizar una buena gobernanza. Que claro, como efecto colateral, pues puede afectar a una persona corrupta, puede que termine en la cárcel, puede que termine en el puesto que quería o el guisito que buscaba. Pero el enfoque no es atacar a esa persona. Y hemos visto que cuando tú atacas y asumes una postura combativa, tú detractas a las personas y no sumas. Y se puede volver un echo chamber. Hay momentos para todo. Por ejemplo, en el verano del 19 había que ser reaccionario. Pero después de esa reacción, que fue una reacción genuina del pueblo, que desembocó en algo que queríamos, ahora hay que sentarnos a pensar y tiene que... O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, en el sentido de que, ok, ahora necesitamos construir. Porque si simplemente estamos todo el tiempo reaccionando, ¿a qué estamos reaccionando? Porque va a haber momentos donde no va a haber a qué reaccionar. Y otro ejemplo, mira, Riqui, renuncia fue increíble. Eso fue una inyección de patriotismo, fue una inyección de orgullo nacional, de unión, de solidaridad. O sea, olvídate. Nadie puede negar el valor que tuvo eso. Ahora también vamos a observar y analizar las consecuencias. Mejoró el estado del gobierno. Tenemos menos corrupción en Puerto Rico. Y en gran parte yo creo que es porque, ok, sabemos lo que queríamos quitar, pero sabíamos con qué lo queríamos reemplazar. Había una solución propuesta. Y sabes que eso toma mucho esfuerzo, mucho tiempo, y es un goteo. No es una revolución de los días a la mañana, ¿verdad? Necesariamente. Nosotros no tenemos esa percepción, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esto como long term. Hay una palabra para eso, pero infinite mindset. Como que tú no estás buscando un quick revolution, tú estás trabajando gradualmente para algo que va al fruto más adelante. Un progreso mediante reforma. Sí, es un enfoque 100% reformista. Y en esa revisión del código anticorrupción, lo medular, el grueso de esas enmiendas va a la raíz principal de corrupción en Puerto Rico, que es la contratación pública. Cosas como Luma, cosas como, ¿verdad? Todos esos contratos públicos, ¿verdad? Que hace el gobierno con otras entidades, por donde se filtra mucho dinero, donde muchas veces se pone en acción lo que es el inversionismo político, el quick pro quo, donde se devuelven favores a las personas a través de contratos jugosos, aunque no se las... El año pasado nada más vimos, no solamente lo de Luma, pero lo de la brea. Sí, la factura. Los alcaldes con las vacas de billetes parecían las yuntas de pasteles. O sea, eso fue el año pasado nada más. No, aquí los ejemplos sobran. Los ejemplos sobran. Entonces, en vez de estar en el lamento borincano, de cada vez más criticar eso, entristecernos y... Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Entonces, ¿verdad? A donde iba con lo de contratación pública, es que eso es algo. O sea, nosotros pudiésemos estar en la cara... O sea, somos más. Pudiese optar por una postura más combativa de resistencia en la calle y ir a piquetear para que tomen el contrato de Luma. O, más calladamente, podemos estar trabajando para que exista una ley para que en el futuro no vuelvan a suceder contratos como el de Luma, en otras áreas. Y es que hace falta ese tipo de cosas, porque, o sea, primero que nada, lo de Ricky le anuncia por su naturaleza, por cómo se dio y todo, no había una estrategia long term. Y no se hubiera podido sostener long term. No lo podemos sostener a ese paso. Hay distintos grupos llevando distintas luchas ahora mismo, que tú sabes, súper bueno y qué sé yo. Pero hace falta este otro espacio también, que es lo que ustedes están haciendo, y no se ve mucho más fuera... Bueno, no puedo pensar en otro ejemplo ahora, pero por dejarlo ahí, por si acaso, ¿verdad? Yo no veo mucho más... Ojalá surja mucho más ejemplo. Sí, sí, pero como yo no veo mucho más esta actitud de... Yo veo más la actitud de... Si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!